Si lo acercas un poco más Si, la ciudad de Tocache Acércalo esto Ahí está la... El aeropuerto No, pero cuando vayas vas a tomar fotos Cuando vas a tomar fotos Acá Sarita Mano Pablo, saca un foto para mí ¿Cuál? Un placer Ah bueno, así también Listo ya Ya vámonos Uy, rellente, está bolido